La correlación entre la imposición de sanciones económicas a poblaciones enteras, como el caso de Venezuela y Cuba, por parte del gobierno de los Estados Unidos, y el incremento en la migración desde estos países es absolutamente confirmada. No existe ninguna duda. Se nota en la manera en que han ido incrementando año tras año desde la imposición de estas sanciones, y el gobierno de los Estados Unidos lo sabe. Entonces, haberlo puesto sobre la mesa por parte del gobierno de México es muy importante. Por un lado, porque es una de las pocas medidas de lo que están hablando que realmente podría resolver la crisis migratoria, sobre todo desde estos países. Venezuela ya es el país número uno en el número de aprehensiones en la frontera con los Estados Unidos, una situación que no existía hace cinco años. Cuba ha subido muchísimo. Y hay muchos casos en que es más indirecto, pero muy claro también. Eso tiene que ver con los países en que las políticas neoliberales han empujado, sobre todo a sectores vulnerables como poblaciones indígenas, como mujeres, como la comunidad LGBTQ. Estas poblaciones han llegado a una situación límite en términos económicos y entonces migran. También por las violencias que han causado las guerras contra el narcotráfico que el gobierno de los Estados Unidos sostiene en nuestros países. Si se ve, en lugar de ver cómo frenar la migración, es decir, cómo podemos cambiar políticas nuestras que están causando la migración forzada desde estos países, eso sí, sería un camino real a resolver lo que es la crisis de migración forzada en la región.